capricornio sol luna ascendente y venus bueno antes que nada capricornio mis lecturas son atemporal no tiene fecha específica así que en el momento que tú estés escuchándola es en el momento que tus días quería que escuchara el mensaje y en esta ocasión capricornio por cierto mi nombre en el interés en esta ocasión estoy viendo aquí una persona que en este momento no puede aguantar tus palabras lo que tú lo tienes que decir obviamente que esto puede ser lectura espejo o sea donde tú puedes sentir que esté tu energía o también puede ser que tú estés aquí mirando para capricornio entonces sería tu capricornio no sé tú vas a ver pero aquí yo estoy viendo que esta persona no puede aguantar lo que tienes que decir o sea es una persona que a lo mejor en el pasado o tú eres muy honesto muy honesta o le decía las cosas como son quisiste aconsejarle que hiciste ayudarle que hiciste guiarle y esta persona realmente mira no no estaba para eso no esto puede que haya causado una pelea una discusión o algo que se dijo que no se quería decir o alguien que dijo que lo quería decir o incluso en que cortó la relación o la comunicación inesperadamente sin embargo esta persona está diciendo que todavía te ama ok esta persona si le duele aunque no lo parezca que no pudo darte lo que tú merecía no pudo cubrir tus expectativas no pudo estar a tu lado cuando tú le necesitaba no sé lo que signifique para ti pero esta persona en el momento que tú necesitabas o quería esta persona a tu lado o lo que tú querías esta persona esta persona te lo podía dar o no pudo estar allí ok esto es una persona que tal vez te pidió tiempo la relación o te está diciendo necesito tiempo para ver para aclarar mis sentimientos necesito tiempo para resolver mi situación financiera necesito tiempo para resolver mi generación amorosa tal vez esta otra relación pero esta persona necesitaba tiempo necesito tiempo para cerrar alguna trauma del pasado esta persona estaba pidiendo tiempo o te pidió tiempo o a lo mejor tú estabas creyendo algo serio esta persona estaba diciendo no necesito más tiempo ok pero fíjate que esta persona aquí con el sol me está diciendo que está teniendo claridad y puede que para que uno de ustedes haya habido algún problema financiero o alguna inestabilidad financiera o puede ser incluso que si estaba atado a otra relación sentía que iba a perder algo tenga que ir con finanzas o algo así a lo mejor esta persona no quería que tú supieras esto por ejemplo si tenía problemas financieros o deudas a lo mejor esta persona no quería que tú supieras esto o a lo mejor esta persona tú sabías que tenía estos problemas pero no quería que tú estuviera allí en ese momento quería resolverlo por sí mismo o misma porque se sentía de cierta manera que suele afectar la autoestima o tal vez esta persona está tras relación y siente que se separa de por ahí de allí pues pierde dinero y quiere divorciarse pero le está costando trabajo algo así no sin embargo esta persona va a resolver esto pero a lo mejor las cosas entre ustedes o no van bien o no están bien o no estuvieron bien porque a lo mejor esta persona por ejemplo si estaba teniendo muchos problemas estaba actuando un poco como que estaba peleando o sea estaban como peleando más de lo que esta persona no sé o hay algo tiene que ver con esta carta de hostilidad que a lo mejor hubo ahí como un conflicto o alguien que tomó una decisión inesperada a través de bloquear la comunicación terminar la comunicación o alguien dijo algo que no tenía que decir no sé pero yo veo que estoy terminando mira que esto se está terminando aquí está terminando y dice que la suerte está de tu lado y la respuesta que tú tienes que tú estabas buscando vienen a ti o sea la persona que está viendo aquí el problema va a encontrar la solución y va a resolver la solución y luego a venir a tener una conversación contigo si tú quieres aceptar lo no y eso es tu problema ya eso es tu decisión yo no te puedo decir qué hacer ok ahora si éste eres tú yo te veo que tú vas a estar resolviendo este problema o sea tú las cosas aquí están a punto de cambiar para ti cuando la cara está de la suerte está de tu lado yo realmente no creo mucho en la suerte yo siento que uno crea la realidad de uno pero igual ok si las cosas aquí se van a empezar a mover aquí a tu favor y vuelvo y repito que es tu decisión si tú quieres esta persona al revés o no si alguno de ustedes me están pidiendo preguntando oye viene alguien nuevo para mí en este momento por lo menos en esta lectura no lo estoy viendo porque porque siento que tú también estás tratando de resolver o vas a estar resolviendo las próximas semanas alguna situación que tiene que ver contigo mismo teniendo claridad acerca de amor de tus sentimientos de amor sanando esto a lo mejor resolviendo cosas tú también con tu parte financiera trabajando en timón o sea algo que me dice que no entonces si me estás diciendo que es alguien nuevo para por ahora no lo estoy viendo que no estoy diciendo que al futuro no vengan a nadie nuevo estoy diciendo que en este momento no y bueno yo de todas maneras veo de que tuvo aquí sí o sí vas a tener claridad acerca de una situación y sí o sí vas a tener la respuesta que has estado buscando y sí o sí vas a tener felicidad porque aquí las cosas están a punto de girarse o ya se están girando aquí a tu favor y yo te veo aquí con mucha felicidad ok no sé si esta felicidad tiene que ver con esta persona que regresa a darte lo que quiere o es alguien nuevo vamos a ver qué te dice el tarot vamos a ver qué te dice el tarot ok capricornio bueno aprovecho para darte las gracias amor bellos y ya tú eres parte de esta familia si ya sigues este canal muchísimas gracias por tu apoyo cariño y confianza en mí y en mis guías espirituales si eres nuevo nueva por acá y sientes que te gusta como ahora las lecturas o sientes que resuenas con mis lecturas no pierdas cuando subo las lecturas nuevas o contenido nuevo suscríbete al canal y es muy importante que actives ahorita es la campanita de notificaciones para que youtube te notifique o si me estás viendo en otra red o plataforma social sígueme sígueme por allá darle me gusta a las páginas para que no pierdas no la oportunidad de ver las otras si es que te gustan como hago las lecturas al final de esta lectura te voy a dar algunas noticias ahí que a lo mejor te van a interesar además de que te voy a decir cómo puedes registrarte para participar en el sorteo que hago mensual para que puedas ganar una lectura gratuita conmigo ok así que no te me vayas para ningún lado cuando esta lectura termine pero ahora vamos a directamente a tu lectura aquí para ti mira las cosas en puntos definitivamente se van a empezar a aclarar puede que alguien esté lidiando de mí aquí con algo de sistema jurídico alguna demanda por dinero con un divorcio con una demanda de paternidad una demanda de manutención algo tiene que el sistema jurídico puede ser pero también simplemente significa que las cosas se van a empezar a balancear también puede que alguien estuve lidiando con una relación cármica o con una situación cármica o con lazos cármicos de sí mismo que tenía que soltar liberar resolver incluso algo tiene que con su niñez vida pasada y también aquí me habla de que a lo mejor alguien el universo le ha dado una cuchara de su obra medicina no como que a lo mejor si esta persona antes era alguien que tú sentía que no estaba apoyando o te dijo algo como que 7 manera esta persona está sintiendo ese las consecuencias de eso ok y eso lo que le ha ayudado a aprender lecciones y a darse cuenta de muchas cosas veo que la persona quiere regresar definitivamente si es que hay una separación entre ustedes para alguno de ustedes hay distancia esta persona está queriendo viajar esta persona se está despertando a lo fuerte de esta conexión también es alguien que está teniendo un despertar espiritual en su propia vida es alguien que se está llegando a conocer internamente a otro nivel esa persona está por fin entendiendo qué es lo que realmente quiere qué camino quiere agarrar cuáles son sus sentimientos o sea es que esta persona está como en un proceso donde también necesita tiempo que está pasando por un proceso de cambio un proceso de de dejar de conocerse a sí mismo a sí misma y aunque esto suene raro uno puede tener 60 años y todavía no conocerse a sí mismo porque porque son años de programaciones culturales religiosas que nos han dicho que tenemos que hacer ciertas cosas de cierta manera que hemos creído a lo mejor que tenemos ciertos gustos que luego cuando estamos en este proceso nos damos cuenta que no es así ok entonces esta persona está como en este proceso y estos cambios como en tiempo siento que también tú has estado en esto me habla aquí el 7 de oro me habla de tiempo ahora que está diciendo que las semillitas que tú sembraste con el moto tuviste paciencia a lo mejor tuve esta persona ha estado tiempo ha logrado tiempo esto va a sacar frutos pero va a tomar paciencia ok yo veo que esta persona se va a querer comunicar contigo si es que no están hablando y si están hablando esta persona como que va a tener claridad de muchas cosas y va a intentar regalar las cosas vuelvo y repito no necesariamente significa que tengas que volver con la persona tal vez solamente de escucharle o tal vez si quieres volver pero te va a hablar de una manera de ser lo más honesto honesta o directamente posible contigo es una persona que te piensa mucho yo veo aquí también que esta persona va a tener como claridad porque va a tener como apoyo de sus vidas espirituales y hay una decisión que esta persona ya está tomando o va a tomar aquí a futuro definitivamente te van a dar un mensaje pero es alguien que le está atormentando su vida financiera puede ser que tú ustedes también hay algún tipo de diferencia social donde a lo mejor uno de los dos tenga más estabilidad o más dinero que el otro y eso a la otra persona de cierta manera le baja la autoestima o no sé no tiene que ser que tú le hayas dicho nada simplemente es la manera esta persona se siente o tal vez si se siente juzgada por ti no sé ok esta persona ha tenido como una lucha en su vida personal pero también esto ha causado que ha tenido una lucha contigo donde ha querido resistirse a lo que siente a lo muerto siente que estaba jugando un juego han habido conflictos entre ustedes ha habido como una batalla para con ustedes aquí se ha habido personas metidas por el medio puede ser familiares puede ser una ex puede ser que esta persona tenga más una persona que está interesada no sé por aquí me habla de conflictos me habla de de cierta manera donde alguien está entre el pasado y el futuro o aquí está como un estancamiento como una fase en el medio de una fase de una transformación de un cambio y esto está causando conflictos internos y externos entre ustedes y entre las otras personas en la vida de esta persona y bueno por eso esta persona necesitaba resolver esto primero no o no sé esto causó como una separación para alguno de ustedes es que las cosas que están pasando la vida esta persona le ha causado también un dolor que tiene que sanar se siente agotado agotada yo creo que a lo mejor tú también te sientes agotado agotada esta situación para alguno de ustedes si hubo un triángulo amoroso aquí hubo alguien que tenía más de una persona ok mira aquí si había mentiras alguien estuvo resistiéndose a lo que sentía pero también había mentiras pero me vuelve a salir la fortuna que me habla otra vez el cambio ok en la transformación a tu favor pudo haber alguien que estuviera jugando juegos aquí o que te dijo alguna mentira tú te enteraste o esta persona puede ser alguien que está queriendo regresar a ti si es que están separados pero lo va a hacer como con un poco de mentira va a buscar como una excusa o no te va a decir 100% la verdad o sea va a darle como la vuelta no te quiere a lo mejor dar explicaciones de por qué hizo lo que hizo ok esta mentira tiene que ver con cualquier cosa o sea te está ocultando que no tiene dinero como te dije ahorita te está ocultando que tiene el crédito dañado te está ocultando que tiene otra relación te está ocultando que tiene más personas o sea puede ser cualquier cosa tú vas a saber tu intuición te lo va a decir ahora tiene mucho que ver también con la sanación de esta persona y con la tuya yo te veo aquí una energía de sanando aquí puede que venga un nuevo amor para ti me salió las de copa acá ok y hay un cierre de ciclo tengo cartas de cierre de ciclo tengo dos hace las de copa y las de espada que me dice aquí que dos cosas o tú vas a estar finalmente dejando esta persona atrás que te ha traído mucho conflicto y vas a caminar hacia algo nuevo que no solamente es un nuevo comienzo en el amor pero también puede hablar de una un compromiso incluso en familia o también te veo que vienes como una abundancia de dinero de finanzas para ti o esta persona por fin resuelve esta situación y viene a ti ya transformado transformada y aunque en un momento estuvo mintiendo eventualmente te va a decir la verdad y yo veo aquí que va a haber una nueva oportunidad entre ustedes y va a llegar ya como algo más estable ok pero el punto aquí lo que vamos realmente a copiar aquí es que yo te veo a ti sí o sí siendo feliz sí o sí resolviendo tu situación la suerte cambiando tu favor y posiblemente un nuevo amor o un nuevo renacer en el amor y te veo con mucha final abundancia financiera y estabilidad en un compromiso una familia o así pero si veo que aunque se ha demorado o se va a demorar un poco según el del 7 de oro saltan bien energía de oro que la energía de tierra energía un poco lenta pero el resultado va a ser muy positivo el resultado final obviamente una lectura general que luego te voy a explicar si quieres confirmar la personalizada pero bueno ahora lo que tú vas a hacer es que tú vas a reclamar esta lectura como tuya y algunos de ustedes me van a decir no pero si esto no me está pasando la manifestación funciona cuando tú realmente sientes que lo que tú estás queriendo ya existe en tu vida ya está cuando tú eres capaz de tener el sentimiento por ejemplo quiero este amor te me imagino qué tipo de amor que la personalidad la característica entonces me imagino cómo sería estar al lado esa persona cómo sería que me abrace que me bese cómo sería nuestra cita junta si quieres una casa cómo sería esa casa dónde voy a poner los muebles ok la manifestación está en sentir ok si tú te pones que ojalá eso no es conmigo o sea en esta energía no vas a manifestar o sea vas a manifestar lo que estás exponiendo que es eso es más desde la carencia entonces reclama lo positivo esta lectura ok como tú y esta es tu lectura esto ya está en tu vida dale a ese dedito para que lo reclames a ese like a ese me gusta y lo negativo nada lo vas a soltar y lo que no es para ti no lo hagas pegar no lo hagas pegar más bien manifiesta que sea para ti con esta persona con otro lo que sea porque de todas maneras el punto aquí eres tú y yo estoy viendo que para ti la persona que está escuchando esta lectura sea capricornio sea el cross watch o el espía va a haber mucha felicidad y va a haber mucho amor y mucha abundancia y eso es lo importante estamos cerrando el 10 de oro y tengo las espadas las de copas y tengo la estrella o sea que me habla de sanación me habla de no perder la esperanza me habla de un sueño cumplido ok entonces tienes todas todas las cartas aquí que me hablan de que realmente sí o sí para ti viene algo bueno así que reclámalo dale ese dedito de ese like a ese me gusta ahora te voy a decir ahorita no tenemos por ningún lado tengo algunas cositas que decirte así que te pido que me dediques unos minuticos de tu tiempo rapidito rapidito antes que nada si te gustan mis lecturas te invito a que te unas a mis otros canales de youtube neti lambert y tribuyanos también tengo el de mí porque también soy agente de raíz y agente inmobiliaria así que si quieres también me sigues por allá pero sobre todo lo que es la parte espiritual nairín lambert y tribuyanos en tribuyanos hubo otro tipo de lecturas y en y en negra hablamos sobre el despertar espiritual de las conexiones de llamas gemelas crecimiento espiritual personal y en sí que vas a ver esa información aquí en la cajita de descripciones allí también vas a encontrar si tú quieres que yo te lea que te haga tu predicción mes por mes para el año 2025 dije que mis lecturas son atemporales o puede que esté viendo esto en el 2027 pero si lo estás viendo a finales de 2024 pues está abierto ya el tarotón y eso es la predicción mes por mes pero se llena así que la voy a comenzar en octubre porque el año pasado me atrasé mucho la voy a comenzar en octubre y solamente voy a recibir un cierto número de lecturas que ya saqué las cuentas cuánto voy a hacer por día para que terminarla ya a finales de diciembre más tardar la primera semana enero así que si te interesa todavía puedes registrarte te encuentra el enlace acá bajito la caja de descripciones si cuando lo hagas ya estás ya antes dice que no está disponible porque ya está cerrado así que ya la vez que lo cierre no voy a hacer excepciones no lo voy a abrir así que si te interesa apúrate ahí tienes el enlace en la caja de descripciones también cómo vas a registrarte para esa para participar en ese sorteo con lectura gratuita conmigo bueno vas a ir a mi sitio web el intero puntocom y ahí en mi sitio web además vas a ver cómo puedes hacer la cita directamente conmigo para una consulta personalizada si quieres limpieza energética removerte bloqueos limpieza de brujería también te lo hago yo uso mojín a través de reiki y me encanta reiki porque no solamente te sana sino que también te puede sanar o sea salud pero además me conecto con tus guías que me van a decir lo que tengan que decirme de ti incluso algo del pasado y de pasada tipo unos registros acá chicos eso lo puedes hacer ahí bajo servicios espirituales está lo vas a encontrar en mi sitio web y si tú estás en una conexión de llamas gemelas almas gemelas o te sientes bloqueado en tu vida quieres un cambio pero no sabes cómo te invito a que hagas secciones de coaching o de asesoría conmigo las secciones de coaching ahí lo vas a encontrar bajo la coaching en mi página puedes hacer las individuales o puedes hacerla en un paquete yo tengo un paquete de seis secciones y 10 secciones porque porque el coaching no es algo que tú puedes hacer y sanar de un día para otro eso toma tiempo y aquí obviamente yo no soy psicóloga la diferencia entre el coaching la terapia psicológica es que el coaching se enfoca más en ayudarte en el presente para cambiar tu futuro para que tengas esa vida que estás manifestando un nuevo trabajo un nuevo amor ok sentirte más feliz contigo mismo eso es el coaching no sanan heridas del pasado yo te hago el reiki que si te ayuda a sanar el pasado de más pasado pero realmente no no hago como terapia y no te diagnostico pero el coaching te ayuda muchísimo lo que entonces si te sientes bloqueado o bloqueada te invito a hacerlo pero obviamente una sección no te va a ayudar ahí en la página tiene secciones de 15 minutos 30 minutos de una hora en los paquetes el precio está por las secciones de una hora pero la puedes dividir en 30 minutos en vez de una hora por ejemplo si comprar el paquete de seis podemos hacer media hora serían 12 secciones en vez de 6 el de 10 20 secciones en vez de decirlo hacemos unos 30 minutos o podemos hacer un intercambiarlas así de manera que puedes cambiarlo a tu conveniencia no porque a veces simplemente quieres decir algo rapidito y te puedes conectar y hacemos secciones semanales en cada en todas mis secciones a no ser que sean las de 15 minutos porque no da tiempo pero de 30 minutos a una hora yo siempre te voy a hacer unos 10 minutos de reiki a veces vamos a hacer un poco de meditación también porque vamos a trabajar cuerpo bueno cuerpo no tanto porque bueno no soy no estamos haciendo nada físico pero por lo menos mente y espíritu o sea y energías todo lo que sea la limpieza energética así que te recomiendo que lo hagas porque te va a ayudar muchísimo ok ahí vas a ver los paquetes de mi sitio web o me puedes escribir por el mismo por el sitio web tienes el chat o tienes en la pestaña de para contactarme ok ahora cómo te vas a registrar para que participes en el sorteo mensual al final de esa página vas a poner tu correo electrónico yo todos los meses al final de los meses copia esa lista lo pongo una herramienta que eligen los nombres al azar y luego le envío un correo o sea siempre envío un correo mensual a todos con los anuncios y ahí anunció el ganador y luego envío un correo individual con la información para reclamar la lectura así que asegúrate de poner un correo que sé que es bastante o regularmente y que lo escribas bien porque a veces mando el correo me lo rebotan y si es así pues pierde la oportunidad porque yo no te voy a ir a buscar así que bueno hay color de coaching asegúrate que tú quieres estar listo para esto o sea quererlo porque la parte principal lo más importante tiene que ver contigo o sea el esfuerzo realmente la ponerte todas las herramientas pero si tú no haces tu parte no funciona entonces estarías perdido el dinero así que no pierdes el dinero en el tiempo si no estás listo o lista hazlo cuando lo estés ok cuando quieras cambiar tu futuro cuando quieras remover tus bloqueos cuando quieras una vida diferente ok y bueno nada si también te invito por ahí vas a ver si quieres ser parte de nuestro club vip en pacho ahí vas a ver también la información y bueno yo me retiro ahora capricornio muchísimas gracias por la oportunidad de verte en el día de hoy no olvides suscribirte habilitar la campanita notificaciones seguirme también un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones y nos vemos la próxima bye